un espacio que respeta la constitución, que no hace un culto de ninguna manera del personalismo como lo ha demostrado más que el bajarse, que respeta la división de poderes y competir luego, el liberalismo, ser y en serio, adentro de ese nuevo espacio impositor contra otras ideas, es confluir para competir, de esa manera agrandar el espacio impositor. Llegás, sos presidente, tenés la banda, ¿qué es lo primero que hacés? ¿Qué cerrás del Estado? Te escuché que decías, cierro la Secretaría de Comercio, por ejemplo. Sí, pero déjame decirte una cosa antes que me parece tan importante como eso. Mañana en Tucumán yo voy a presentar mi libro La Argentina Deseada, 19 horas en la Facultad de Derecho, pero mañana en Tucumán además voy a presentar mi primera gran medida de gobierno. ¿Cuál es? La primera la voy a anunciar mañana, ahora te voy a decir otras que yo voy a tomar cuando sea presidente, pero antes de tomar las medidas que anuncio mañana y las que te voy a decir ahora que haría, antes quiero dar una discusión como candidato a presidente. Este gobierno o hace lo que tiene que hacer o renuncia y adelanta a las elecciones. Lo repito, lo repito. Este gobierno o hace lo que tiene que hacer pensando en los argentinos, no en su ombligo, o renuncia y adelanta a las elecciones. Porque esto que está haciendo no es gobernar, esto que está haciendo es armar una bomba cada vez más grande que como ya pasó muchas veces antes, va a explotar y va a explotar y va a perjudicar mucho a los argentinos. Y acá pongo muy en segundo lugar a la política, la necesidad política, el interés político mío. Acá hay que pensar primero en los argentinos. Pero no tiene que cumplir el mandato, José, te pregunto. Esperá, esperá, esperá. No, espera, espera. Es muy importante esto es, si van a seguir haciendo esto, como esto nos lleva a una bomba, déjame un ratito de tiempo y te lo tengo que contar, porque si no va a quedar todo fuera. Te dejo, te dejo, te dejo, tranquilo. Yo quiero que se queden, pero que se queden condicionados a que hagan las cosas que los argentinos necesitamos que este gobierno haga. Un gobierno no puede gobernar porque sí. Está para gobernar para el país, para todos los argentinos, para todos los habitantes del país. No puede gobernar para sí mismo, para ser elegido. Los gobiernos, los políticos, estamos para servirle al pueblo, para servirle a la gente. No podemos transformarnos en una corporación que se desentiende de las preocupaciones y problemas de la sociedad y solamente piensa en el interés corporativo, que es mantenerse en el poder. Entonces, un gobierno tiene sentido que se quede si va a hacer cosas pensando en el país, sino que se vaya. O sea, esto que está haciendo este gobierno, de endeudar con el exterior al país para sostener un dólar barato, es lo mismo que este gobierno de kirchneristas le criticó a Martínez de Hoz y le criticó a Menem, endeudar al país, aumentar la deuda externa para financiar un dólar atrasado. Porque esto va a volar en pedazos y le va a generar un perjuicio a la gente de deterioro de su nivel de vida, peor del que ella tiene. Entonces, este gobierno tiene que hacer tres cosas. Tres cosas pensando en que viene un nuevo gobierno que va a tener que gobernar a los mismos argentinos que está gobernando este gobierno. Las tres cosas que tiene que hacer para que los argentinos no sufran más de lo que están sufriendo, y yo lo apoyaría a este gobierno, a este gobierno que te digo que se vaya si no hace esto, yo sí lo apoyaría si hace esto que te voy a decir ahora, porque se va a necesitar de mucho apoyo político para, uno, eliminar por completo el cepo cambiario, unificando el mercado de cambio y dejando el dólar completamente libre. Sí, la libertad no genera crisis. No le tengamos miedo a la libertad. ¿Con libertad puede terminar mal? Sí, se hace las cosas mal. Ahora, sin libertad seguro que termina mal como está pasando con el cepo. La segunda cosa que tenés que hacer, para que justamente no haya un estallido inflacionario, es que la Casa de la Moneda deje de imprimir, o el Banco Central deje de imprimir billetitos para financiar al Estado. El Estado se tiene que financiar con la tracalada de impuestos que cobre, y con la deuda pública que pueda cobrar. Basta de usar a los pobres como mecanismo para financiarse, porque la inflación es el peor impuesto a los pobres. La tercera cosa que tiene que hacer es congelar el gasto público. Congelarlo. Sí, no da más la gente pagar impuestos para mantener este gasto, no da más. Y yo le diría, aquel que se pone sensible con el tema del gasto, yo le digo, mirá, te recuerdo que durante la pandemia, cuando el Estado estaba cerrado y no iba nadie a laburar, y algunos laburaban de manera remota en el Estado, el Estado siguió cobrando impuestos a los privados, sin que la gente pudiera laburar encima. Ahora te puedo decir algo. Al Estado cerrado. Ahí vos explicaste, te dejé las tres cosas que tiene que hacer el gobierno, vos sabés que ninguna de esas tres cosas las va a hacer. Vos sos perfectamente consciente, este gobierno no hace eso. Hace todo lo contrario a lo que acabás de decir. Que se vayan entonces, que adelanten la elección y se vayan.